Zona Deportiva se vistió de gala para albergar el partido de leyendas del béisbol nacional ante los veteranos de este recinto deportivo que contó con casa llena de aficionados que sienten la pasión por el deporte. Fue un tremendo juego de softball, entre las leyendas estaba Bismarck Guadamuz, Jairo Jocotito Mendoza, Edith Talavera, el gran parador en corto Bayardo Dávila y el ex Grandes Ligas, Vicente Padilla. Sí, aquí contento, me entiendes, que Garay pues lo tomo en cuenta aquí para estar aquí esta noche y pues a disfrutar este momento de nuevo con los muchachos aquí. ¿Vas a jugar en el outfield? No sé dónde me van a poner pues, pero vamos a hacer el trabajo ahí. ¿Te trae estos viejos recuerdos de selección nacional, de Pomares, cuando vos estabas acá jugando en Nicaragua? Sí, vos sabés, vos estabas jugando de nuevo con los muchachos desde hace mucho tiempo pues y tú sabés que esto es una alegría pues, me entiendes, venir a divertirlo. ¿Qué pensás de las instalaciones de zona deportiva? Muy bonita, me entiendes, algo que es bien recreativo, me entiendes, para todos los que les gusta el deporte, me entiendes, no quieren estar en su casa pues se vienen a divertir. Bueno, yo creo que para nosotros, para mí es de gran satisfacción estar reunidos nuevamente con ex peloteros pues, que fuimos durante varios Pomares, ahora pues esta reunión es importante para nosotros, en tratar de unirnos pues siempre estar unidos y esto porque están haciendo para mí es algo muy especial, porque estoy con aquellos peloteros que estuvimos jugando, a pesar de que estábamos en diferentes equipos, pero éramos también como hermanos, los mirábamos pues tranquilamente y ahora que estamos aquí en el softball pues también nos miramos como hermanos en diferentes equipos. Talavera, a recordar viejos y buenos tiempos dentro del terreno de juego. Así es, hombre, fue antes que todo agradecerte por la entrevista y pues agradecer a los organizadores de este evento, verdad, como lo dice Bayardo pues es de gran satisfacción reunirnos con peloteros, compañeros que hemos sido en equipo y en otros equipos pues para nosotros es un orgullo que nos tomen en cuenta y que bien pues estamos jugando en esta liga y estamos aquí todos estrellas a tratar de dar lo mejor ahí en el terreno. Gracias por la oportunidad que nos da, verdad, de entrevistarnos y te digo que esto es un orgullo para nosotros y darnos ánimo de estar entre nosotros mismos, los compañeros, después de tantos años que habíamos jugado, reunirnos. O sea, te digo, esto me da una gran alegría y me llena de mucha satisfacción estar aquí compartiendo con todos ellos para seguir siempre adelante apoyando al deporte. Podemos a dar palo otra vez, a conectar la pelota como así es en tus buenos y viejos tiempos. Bueno, como dice Aero Mendoza pues yo te agradezco pues que este evento en realidad que yo lo esperaba desde hace mucho tiempo porque la verdad que esto es bonito, cuando te reuní otra vez con la gente que jugaste, los años mozos de uno pues, es bonito y también estar con Padilla aquí que jugó con nosotros en la época de nosotros, con Grandes Ligas, él está acompañándonos, yo creo que este es un buen show para todos, yo creo, que es bonito. Y a ganar porque nadie quiere perder en estos partidos. No, eso no es lógico, realmente nosotros sabemos cómo era cuando jugábamos, es ganar, ganar, sea de quien sea, es baratarlo. Y a divertirse Jairo también. Claro, claro que sí, a divertir y buscar cómo ganar, a lo que uno debe ser perdedores, nada, que pierdan otro, menos nosotros. Para los veteranos de zona deportiva, fue un completo honor jugar ante estos inmortales de la pelota nacional, dejando lo mejor de sus cualidades dentro del terreno de juego. Bueno, la verdad es que es un verdadero honor jugar contra estos jugadores de mucho prestigio, que hay jugadores de Grandes Ligas como Vicente Padilla, es un verdadero privilegio estar aquí compartiendo con ellos. Obviamente que ustedes, sin embargo, más allá de eso, quieren ganar, quieren demostrar su calidad. Ah, claro, venimos a ganar, aquí a nadie le gusta perder. Zona Deportiva, de nuevo demuestra que es una empresa innovadora, con este merecido homenaje a peloteros que marcaron la historia del deporte rey de los pinoleros. Bueno, gracias a Dios, el tiempo nos está dando la oportunidad de tener este espectáculo. No todo el tiempo, ni es diario, tener a tantas glorias del deporte. Ha sido lo mejor que ha producido nuestro béisbol y para nosotros, como zona deportiva, es un orgullo ser uno de los primeros en montar este tipo de eventos para la afición. Aquí tenés a peloteros connotados como Jairo Mendoza, Edith Talavera, Bayardo Dávila, Bismar Guadamú y la figura de Padilla, un ex Grandes Ligas. Bueno, eso es, como te digo, es espectacular. Para mí, tener a toda esta figura, principalmente a Padilla, como te digo, es algo, esto es un top lo que hay hoy. Y a disfrutar de todas estas leyendas del deporte. Quizás es pronto, pero planean ustedes, como zona deportiva, quizás llevar este mismo evento a Chinandega, posiblemente también a León, donde hay también zonas deportivas. Primero afianzarlo aquí en Managua, aquí en zona deportiva, Galería, y después creo que en Chinandega, León, hay grandes figuras del béisbol y hacer un encuentro con todos los jugadores de Managua contra Chinandega, Esteliz y León. Pero primero afianzar este proyecto que estamos iniciando para hacerlo en grande. Se espera la réplica de este partido, siempre en zona deportiva, como sede de los grandes eventos deportivos a nivel nacional.